Hola amigos como están, espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido, si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela. Bueno comencemos. Hola Gawain, debo estar muerto cuando leas esta carta, aunque puede suceder en poco tiempo pero todo está en caso. He dedicado casi todo lo que tengo a los restitucionistas, incluso si doy mi vida, nunca pararé. Pero lo único que no puedo dejar ir es a mi hija Mia, ella solo tiene 10 años y yo soy su único pariente. Gawain, sé que esto puede ser difícil, pero la única persona a la que puedo preguntarle es a usted. Esos 8 lingotes de oro son los ahorros de mi vida para ti y Mia. Mia vive actualmente en 37 Crow Street, Trost District, por favor ve a Gawain, creo en tu carácter. Marca. Mantín. El contenido de la carta no es mucho, y la letra es un poco deslumbrante, pero la información que contiene es suficiente para sorprenderme de que Mark tenga una hija. Útil de suspiré lentamente, cerré el papel de carta, miré la caja en mi mano y sonreí amargamente. Confías demasiado en mí, Mark. Por la seguridad de las reliquias de Mark y la finalización de su encomienda, decidió encontrar una razón mañana para dejar que otros encontraran sola a Mia. En cuanto a si cuidarlo o no, depende de los propios deseos de Mia. A la mañana siguiente. Grisa se quedó en el almacén para cuidar de Carla, mientras yo iba a recibir la comida de su corro de hoy con Eren y mi casa. Después de recibir el pan, tomé mi parte y luego saludé con la mano a Eren, mi casa y a Mim. Tengo algo que hacer, tú regresa primero ¿qué vas a hacer? Eren preguntó, envía algo. Les mostré la caja en mi mano y dije, iré contigo. Mi casa agarró la esquina de mi ropa y dijo, no, volveré pronto. Negué con la cabeza y me negué, punto punto punto. Mi casa de repente perdió el rostro, mirándome con ojos lastimosos como un gatito abandonado. Útil de de repente me sentí suave, y no pude encontrar una razón para despedir a mi casa, bueno, mi casa ven conmigo, Eren, a Mim, traes de vuelta la parte del tío y la tía. Suspiró impotente y dijo. Mi casa sonrió felizmente de inmediato, a una velocidad comparable al cambio de rostro en una ópera de Sichuan. Me crispeé en la comisura de la boca, sabiendo que había perdido las lindas habilidades de venta de mi casa, y no sabía de quién había aprendido. Eren asintió con la cabeza y se llevó a Amin, mientras yo mordía el pan en mi mano y comenzaba a buscar el lugar de mía con mi casa. Gawain, ¿a quién le vas a dar algo? ¿Qué hay en esta caja? Preguntó mi casa vagamente con el pan en la boca, la hija de un amigo, respondí y mordí de nuevo. Después de encontrar Crow Street, caminé hacia la oficina número 37. ¿La hija de mi amigo? Mi casa estaba aturdida, tararé, tomé su mano y continué adelante, y le presenté. Ella es mía manking, de la misma edad que tú. Mi casa preguntó de nuevo, y moví su frente. No preguntes tanto, estamos aquí. Uh. Mi casa hizo un puchero insatisfecha y dejó de hacer preguntas. Levantó la cabeza y miró hacia el frente conmigo. Una cabaña de madera de un solo piso, con el cartel número 37 colgando diagonalmente en la puerta, di un paso adelante, extendí la mano y llamé a la puerta. Hubo un ligero ruido en la habitación, pero nadie vino a abrir la puerta. Volví a llamar a la puerta y dije. ¿Hay alguien? Soy un amigo de Mark, estoy aquí para entregar cosas. Te lo he advertido, no vuelvas a crear problemas. Una voz quebradiza sonó, dulce pero llena de ira. Hacer clic. La gente que estaba adentro abrió la puerta, y luego una escopeta sobresalió del interior y me apuntó. La chica de la escopeta es un rostro delicado, tiene ojos azules y cabello gris hasta los hombros. Simplemente se ató una trenza detrás de la cabeza. Llevaba un vestido beige con brazos blancos. Y la pantorrilla, descalza, parece una hermosa muñeca. Me sorprendió por un momento. Parecía que el feroz Mark tenía una hija que era lo suficientemente sorprendente, y su hija era tan hermosa, ¿será que fue adoptado? Me preguntaba maliciosamente en mi corazón. Mi casa quería dar un paso adelante y derribar al oponente, pero se vio obligada a actuar precipitadamente debido al hecho de que el oponente me apuntaba con un arma. Como la persona involucrada, tenía un rostro tranquilo. Mi percepción sensible me hizo sentir que ella no tenía la intención de matar. No había olor a pólvora en la boca, lo que significaba que no había cargado balas en absoluto. Aunque no sé de quién estás hablando, no estoy en el mismo grupo que ellos. La miré a los ojos y le expliqué. Deja de decir tonterías, no creas que puedes engañarme confiando en este tipo de engaño inferior. Fuera de aquí. De lo contrario, te mataré. Dijo pretenciosamente la chica de la pistola. Realmente no pertenezco a esa gente. Me encogí de hombros. Y no tienes balas en tu aire. ¡Uh! Una sombra negra pasó como un relámpago, y mi casa se apresuró y la golpeó en la cara con un puñetazo. Rápidamente giró el arma y la golpeó a mi casa con la culata del arma. Mi casa usó su mano izquierda para hacer un cuadrado, y su mano derecha la apuntó sin ninguna reducción. La chica abandonó resueltamente el arma y se alejó del puño de mi casa, y luego movió su pierna hacia mi casa, y mi casa también respondió con un movimiento de pierna. Las dos piernas blancas se golpearon y volvieron a romperse. Mi casa inmediatamente usó mi prisa habitual para pelear cerca del cuerpo, y la chica usó el ataque habitual de Mark para atacar a mi casa, seguramente mía. Suficiente. Estamos aquí para entregar cosas, no para pelear. Grité rápidamente, y las dos chicas se separaron rápidamente después de un golpe entre sí. Mi casa se miró y resopló antes de guardarlo. Después de la postura, Mía también cortó y bajó el puño. Mía, tu padre me pidió que te diera esto. Pase la caja en mi mano. Mía se sorprendió por un momento y extendió la mano para tomar la caja. Mi padre, ¿cómo está? Preguntó Mía. Mi respiración se detuvo de repente, y después de unos segundos de silencio, dije. Mark murió. Imposible. Gritó Mía, y de repente me golpeó, mientes. Mi casa trató de detenerla pero llegó un paso tarde, bang. Cogí firmemente el puño de Mía y suspiré. ¿Por qué debería mentirte? Hum. Debes estar tratando de conspirar contra mí. Mía me miró y dijo. ¿Cómo puede mi padre ser tan poderoso? Ella tomó la caja y me la arrojó. ¿Quieres usar esta cosa para aturdirme? No es así, devuélvemela. Mi casa dio un paso adelante para bloquear al frente, golpeó la caja con un cuchillo de mano, y la caja cayó al suelo. ¿Los lingotes de oro están esparcidos, barras de oro? Exclamó Mía, e inmediatamente se tapó la boca con las manos. Mi casa también parpadeó con incredulidad y dijo. Estas barras de oro son suficientes para comprar aquí. Auge. Me di la vuelta y cerré la puerta para aislar el interior y el exterior de la casa. Luego recogí la barra de oro y la carta y las puse en la caja, y se la entregué a Mía nuevamente. Todavía hay una carta que tu padre me dejó, puedes confirmarla tú mismo, dije. La respiración de Mía se aceleró mucho, tomó la caja con unas manos temblorosas, la abrió, sacó la carta y empezó a mirarla, unos segundos después Mía se tapó la boca con lágrimas en los ojos. Lloró en voz baja, y luego se convirtió en un gran llanto. Se arrodilló en el suelo y lloró, cubriéndose la cara con las manos. Las lágrimas fluyeron de sus dedos, haciendo que mi casa y yo nos sintiéramos un poco incómodos como espectadores. Lo siento mi casa se disculpó en voz baja, pero caminé hacia Mía y me agaché, la tomé en mis brazos y le di unas palmaritas en la espalda con las manos para consolarla. Llora todo lo que quieras si quieres. Mía me abrazó con sus manos, enterró su rostro en mis brazos y siguió llorando. Mi ropa pronto se mojó, y Mika se puso en cuclillas y puso su mano en su hombro y dijo. Mi se pondrá mejor. Sí, todo la levantará. Gracias, gracias. Los gritos de Mía disminuyeron gradualmente, y susurró y dijo. No te preocupes, yo te cuidaré. Lo prometí. Mía tarareó levemente, apoyó la cabeza en mi pecho y se quedó dormida. Suspiré suavemente. Mark, realmente me dejaste con un gran problema. Alargué la mano y cogí a Mía y caminé hacia el dormitorio, la puse en la cama y la cubrí con su herredón, y le dije a Mikasa. Ayúdame a cuidar de ella. Ella es ella. Mikasa bajó la cabeza y soltó un tarareo. El incidente de Mía aparentemente evocó sus malos recuerdos del anterior incidente de trata de personas. Al ver el mal humor de Mikasa, caminé hacia adelante y toqué su cabeza. También le di un abrazo. Gawain, ¿morirás? Preguntó Mikasa de repente, me quedé desconcertado y sonreí con amargura. Por supuesto, nadie puede morir, Mikasa guardó silencio, ten la seguridad de que no muero tan fácilmente. Froté la cabeza de Mikasa de nuevo y la consolé, y luego salí de la habitación. Al igual que Mark, Mía también tiene un rastro de sangre de hombre lobo, pero ya es débil hasta el punto de que ni siquiera las características de un hombre lobo pueden ser reveladas. Este hilo de sangre tiene un pequeño efecto en el físico de Mía, razón por la cual puede bloquear varios trucos de Mikasa al principio. Todavía estaba pensando si irme después del parto o dejar que Mía se uniera y cuidara de ella. Ahora que la veo frágil después de conocer la noticia, tengo una decisión. Después de secar la ropa con oliflame, Mía se despertó después de sentarse en una silla y esperar más de una hora. Mía, ¿qué vas a hacer en el futuro? Volví a la habitación y le pregunté, Mía bajó la cabeza, sus manos inconscientemente retorcieron la colcha, y se quedó en silencio por un rato antes de susurrar. Mía, hermano Gawain, ¿puedo hablar contigo viven juntos? Al ver el aspecto tímido e indefenso de Mía como un ciervo, no pude evitar simpatizar con ella. Extendí la mano y le froté la cabeza. Dije en un tono suave. Por supuesto, solo somos nosotros. Todos viven en un almacén ahora, si no te importa, podemos mudarnos. Escucha hermano, respondió Mía en voz baja, estoy un poco sorprendida por la actitud actual de Mía. Esto no concuerda con su comportamiento firme cuando nos conocimos. Papá mencionó a mi hermano muchas veces antes, continuó Mía, lo cual también es una explicación. Actitud de la época. Papá dijo que si algún día se va, déjame ir con el hermano Gawain. Dijo que el hermano Gawain es alguien en quien puedo confiar incondicionalmente. No esperaba que papá, dijo Mía. Comencé a llorar de nuevo, rápidamente la tomé en mis brazos para consolarla, de alguna manera, escuché un rastro de admiración por mí en el tono de Mía. Mark, mal está aquí, realmente me cavaste un gran agujero. Y sigue siendo un gran pozo en el que salto voluntariamente. Mientras suspiraba en mi corazón, le di unas palmaditas en la espalda a Mía para consolarla. ¡Bam, bam, bam! Un violento portazo vino desde afuera, y los tres inmediatamente miramos hacia la puerta, Niña, sal. Nuestro jefe Farley sale y se arrodilla y te veo. Niña, esta vez quiero que lo sientas. La pérdida que he comido antes. Fuera de aquí, maldita perra. Una palabra sucia llegó a nuestros oídos, haciendo que mi rostro y el de mi casa se volvieran repentinamente sombríos. Mía, ¿quiénes son? Le pregunté. Son miembros del Killian Club en el distrito de Trost. Mi padre tuvo un conflicto con ellos por mi culpa. Más tarde, su acoso también fue derrotado por mi padre. Estos días de alguna manera sabían que mi padre no estaba allí, así que venían a molestarme todos los días. Quiero aprovechar la oportunidad para llevarme lejos, y luego, Mía explicó en voz baja en mis brazos, podía sentirla temblar levemente, ¿Quién es Farley? Preguntó mi casa de repente, Mía miró a mi casa y respondió. Dijo. Farley es el hijo de Korov, el presidente de la asociación asesina. Esta vez el problema es grande, ustedes vayan rápido, no es bueno para mí, está bien. Interrumpí a Mía y saqué la daga de plata sagrada de la vaina. Tú quédate aquí, le ordené, estoy contigo. Mi casa negó con la cabeza y dijo. Mataré a alguien. Dije sin comprender, mi casa estaba un poco sorprendida, pero luego dio otro paso adelante. Estaré contigo. Mi corazón se calentó, y luego extendió la mano y frotó su cabeza vigorosamente, y dijo en un tono autoritario. Quédate por mí. Mi casa arrogó su linda nariz, y finalmente se quedó en la habitación. Cambié la daga de un agarre hacia adelante a un agarre inverso y salí de la habitación. Abrí la puerta y los muchachos seguían gritando. Al ver que alguien más salió de la habitación, se quedaron un poco atónitos, seguido de una burla más arrogante. A Amia, ¿esta es la ayuda que recibiste? Mira. Te ves vulnerable cuando te levantas. Es este tu hermano amado, no seas gracioso, salga hermanos para satisfacerte, y prometen que te darán ganas de morir. Todas las palabras terminan con mi espada. Cuando el que llamó al más feliz cayó al suelo, agarrándose el cuello, las pocas personas que quedaban quedaron completamente conmocionadas. Mátenlo. Un joven con un vestido dorado y rojo me señaló y gritó. Engatusado, pero para mí, que soy experto en matar, es sólo un regalo. Silbido. Algunas flores de sangre volvieron a brotar, y todos los matones que se apresuraron cayeron al suelo, dejando solo al joven con ropa china y sus dos guardias personales. Los dos guardias se miraron el uno al otro, sacaron sus cuchillos cortos y corrieron hacia mí, cortaron con un cuchillo y todo subió. Fue un entendimiento tácito, las personas cercanas fueron dispersadas por ellos. Los únicos presentes éramos nosotros cuatro y algunos cadáveres. Usé el teletransporte sin escrúpulos, y dos puñaladas por la espalda acabaron con la vida de los dos guardias. Luego, el teniente general Farley suplicó clemencia. Se secó el cuello. Finalmente, arrojé la llama sagrada en mi mano. La llama sagrada cayó sobre sus cadáveres y quemó todos los rastros por completo en sólo unas pocas decenas de segundos. De hecho, es un viaje a casa, asesinato e incendio premeditado y destrucción de cadáveres. Excelentes habilidades. 2. Me respeto a mí mismo. De pie en la calle viendo las pequeñas cenizas que dejaron desaparecer con el viento, no pude evitar tocarme la cara. ¿Es demasiado asesino estos días? Me dije a mí mismo, y de repente significaba algo. Algo importante. Los restauracionistas parecen poder encontrar un nuevo punto de apoyo, y el sitio de la sociedad asesina es una buena elección. No importa, concentrémonos en el punto de muerte. Estiré mi cintura y me volví hacia la casa. Ellos han sido tratados por mí, y los cadáveres han sido tratados, le dije a mía, extendiendo la mano y frotando la cabeza de mía. Mi casa y yo volveremos primero. Todos deberían estar aquí por la tarde. Recuerda comer al mediodía. Y, no hables de los restauracionistas con nadie. Está bien, hermano. Mía asintió obedientemente, vamos mi casa. Saludé a mi casa y salí de la casa. ¿Gawain prefiere a mía? Caminando por la carretera, mi casa de repente preguntó, ¿eh? Miré a mi casa que estaba un poco triste, estaba celosa. Mi casa extendió su mano y sacudió mi brazo para mostrar su insatisfacción, ¿eh, Gawain, todavía me ignoras? Dijo me casa con coquetería. Comparado con la fría me casa en el anime en ese momento, casi pensé que el que estaba a mi lado era tan horrible arriba. Viendo que mi casa estaba un poco enojada, rápidamente extendí la mano, le froté la cabeza y la besé de perfil. Por supuesto que me gustas más dije, la bonita cara de mi casa se puso roja, pero resopló y deliberadamente volvió la cabeza. Apartando la mirada, mirándome con su pelo largo. Está bien, regresa rápido, tía Carla y pueden estar esperando. Cuando ansiosamente estiré mi mano y apreté la cara de mi casa, y esta última abrazó mi brazo de mala gana y aceleró. Por la tarde, los cinco llegamos a la casa de Mía. En cuanto a la identidad de Mía, cubrí el pasado con la huérfana que dejó la amiga de Grisa. Con respecto a la restitución, Grisa ya no se ha ocupado de ella por completo, y Lance y yo somos totalmente responsables. Aunque estoy muy insatisfecho con el enfoque de Grisa, decidí dejarlo descansar primero debido a su angustia actual. Dilo por un rato. En los siguientes tres días, Lance se encargó de pacificar las tropas de combate de los restauracionistas y reorganizar las fuerzas armadas. Yo ordené al equipo de inteligencia que realizara una investigación exhaustiva de la situación de las pandillas en el área de Tolosti y me preparé para atacar a la sociedad asesina. El equipo de logística y el departamento de investigación científica temporalmente no transfiera. Actualmente hay dos pandillas principales en el distrito de Troost, el Killing Club y la Wild Wolf Gang. No hay pequeñas bandas. Todas están monopolizadas por las dos bandas. Sin embargo, las dos bandas también tienen muchos desacuerdos y hay frecuentes peleas. Después de que el caos aquí se volvió más caótico, el número de peleas con armas también aumentó drásticamente, y ambas pandillas estaban reclutando nuevos miembros para aprovechar la oportunidad de destruirse entre sí, pero no importa qué, las dos serpientes locales ahora son tragadas por el poderoso dragón del restauracionista. El límite de tolerancia a bajas de una tropa ordinaria suele ser de aproximadamente un tercio. Si supera este valor, colapsará. Si puede continuar luchando después de superar este valor, entonces esta tropa se puede llamar élite. Si más de la mitad de las bajas aún mantienen suficiente efectividad en el combate, esta fuerza será derrotada por el ejército de hierro. Será promocionado y elogiado en el ejército. Si esta unidad aún puede luchar hasta la muerte cuando las bajas lleguen a dos tercios, entonces serán llamadas cartas de triunfo. Tendrá un número especial que es diferente de otras tropas y se convertirá en una fuerza de clase que se puede enviar para determinar la situación de batalla. German Esqueletón Division, Long Live Army de China, American Ranger Tropes, etc., son todos ejemplos clásicos de tropas de triunfo. Todos tienen su propio espíritu militar único, que puede transmitirse de veteranos a reclutas, para que todo el ejército sobreviva. Constantemente, mientras alguien sobreviva, la tropa no desaparecerá. Las tropas de combate de la facción de rejuvenecimiento obviamente han alcanzado el nivel de las cartas de triunfo. Yo mismo nunca pensé que llegarían a este punto. Aunque su equipo estaba por delante de sus oponentes por toda una generación en algunos aspectos, su desempeño en la batalla fue no cabe duda de que no hay humedad. Según el detallado dictado de lance más adelante, ya sea que se tratara de ataques de artillería, coordinación táctica durante la marcha o cobertura de fuego, todo se hizo de acuerdo con lo que yo, un fanático militar poco entusiasta, les enseñé durante el entrenamiento. Para ser perfecto, una tropa así puede transformarse en una carta de triunfo con un poco de orientación. También será de gran utilidad en el futuro contra Marais. La primera invasión de los guerreros del Marais no fue hace mucho tiempo. La muralla fue completamente derrotada y un tercio del territorio se perdió. La segunda invasión cinco años después, si no fuera por Eren, despertó Titán. Si confías en esta habilidad para tapar el agujero pateado por el supergrande Titán, la pared puede ser derrotada nuevamente. No sé por qué Marais solo enviará guerreros Marais con el poder de Titán para capturar al antepasado Titán, pero sé que una vez Marais decida atacar al día en Paradisland si se lanza una guerra total, la tecnología en el muro solo puede ser derrotada. Todo lo que puedo hacer ahora es Weiyu Mimo y continuar fortaleciendo el poder de los restauracionistas para poder luchar en el futuro. Habrá más de 120 personas muertas y habrá 140 personas en la banda de lobos salvajes, pero no está mal que estos peces diversos puedan calentar los restauradores. Lo que más valoro son los recursos que los restauradores pueden obtener después de ser destruidos. Estos recursos ayudarán a los restauradores a volver a reclutar mano de obra para restaurar su vitalidad en cinco años, hasta que se rompa el distrito de Trost, habrá un lugar de restauración para los restitucionistas. Debido a las grandes acciones del restauracionista en la Ciudad Real, el nombre reintegracionista no debe aparecer abiertamente. Después de una breve discusión con Lance, decidimos nombrar a la pandilla como Cimitarra Gun, y luego nos quedamos en Mía. En el cuarto día de la familia, se lanzó un ataque contra la Kiring Society y la Wild Wolf Gun. Use un equipo que pueda tener la ventaja contra la Policía Militar Central para lidiar con algunos gángsteres, y use a los luchadores fortalecidos con el método de fortalecimiento físico único del cazador de demonios para lidiar con un grupo de personas que todavía están un poco desnutridas. No importa lo que sucedió para aliviar la carga de comida, la batalla sin duda terminó con la victoria de la restitución después de una mañana. En una mañana normal, las sedes de las dos principales bandas Kid Society y Wild Wolf Gun en el distrito de Trost fueron atacadas repentinamente por fuerzas desconocidas. Esas fuerzas desconocidas tienen un gran poder de combate y también tienen ataques continuos. Armas de fuego de cañón corto y una cimitarra extraña perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Después de más de media hora de feroces combates, el líder del club de matanza, Korov, y el líder de la banda de lobos salvajes, el lobo gris, fueron asesinados. El cuartel general de las dos fuerzas principales fue destruido. Sesenta y tres personas se rindieron a fuerzas desconocidas y treinta y uno personas huyeron. Todos los demás murieron en el combate cuerpo a cuerpo, y por encima de sus cadáveres, una nueva fuerza llamada Machete Gang se levantó para unificar las fuerzas oscuras en el distrito Trost. ¿Vamos a absorber a todas estas personas en los restauracionistas? Preguntó Lance, no, no son dignos de confianza. Negué con la cabeza con decisión, entonces ¿qué queremos que hagan? Lance estaba un poco confundido, compénsalo. Estamos escasos de personal. Sonreí y dije. Este grupo de tipos puede usar para ver el lugar, de modo que las fuerzas armadas puedan liberar la mitad de la mano de obra para nuestra fortaleza en el muro de Rosé y el muro de Ina. Estacionados, y también podemos confiar en estas serpientes locales para reclutar personas, y podemos eliminar lentamente a personas confiables de entre ellas para que se unan a la fiesta de reinstalación y recuperen gradualmente la vitalidad. ¿Es esto demasiado lento? Lance frunció el ceño. ¿No hay una manera más rápida? No puedo comer grasa de una vez, Lance suspiré y dije. Y estoy esperando una oportunidad. ¿Eh? ¿Qué oportunidad? Preguntó Lance desconcertado. Después de la pérdida del muro de María, la humanidad perdió un tercio de la tierra, pero no un tercio de la población. Con la población y la tierra básicamente en equilibrio, la pérdida repentina de una gran cantidad de tierra conducirá inevitablemente a alimentos. Graves deficiencias. Una forma de resolver este problema es abrir tierras baldías y desarrollar tierras ociosas para cultivar alimentos, pero este método sólo puede aliviar la crisis alimentaria y los alimentos producidos no pueden llenar el estómago de todos. Debe ser minucioso. Sólo hay dos opciones para superar la crisis. Una es esperar hasta que la gente comience una guerra civil porque no puede soportar el hambre y usar guerras y plagas para reducir el exceso de población, y la segunda es un método que es más beneficioso para el gobernante. Hice una pausa aquí. Luego, mirando directamente a los ojos de Lance, dijo lo que sucedería en el futuro. Para asegurar la estabilidad del muro y lidiar con el exceso de población, el gobierno definitivamente lanzará el muro de María para contraatacar. Si puede ganar, será extremadamente bueno, si pierde, el exceso de población se reducirá. Esto, Lance tembló. Cientos de miles de vidas, podría ser, tragó saliva y preguntó con incredulidad. Me burlé. Después de ver anime, naturalmente sé cuántos nobles hay. De sangre fría, corrupto y conservador. En comparación con los intocables de bajo nivel, probablemente estén más preocupados por su estado. Lance se calmó gradualmente después de escuchar mis palabras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pregunto. Tao. Tenemos que hacer mucho. Respondí. Primero, dejemos que los Arnold reconstruyan la aeronave para asegurarse de que tengamos al menos tres aeronaves. En segundo lugar, la cantidad de ametralladoras y revólveres debe restablecerse al nivel anterior y se deben agregar las balas. Gran producción y reservas. Luego, se obtuvieron decenas de dispositivos móviles más tridimensionales, que fueron de gran utilidad en la batalla de reconquista. Y, a partir del distrito Trost, se incrementó la penetración de Wanzhen, y el área circundante se irradió gradualmente desde aquí. Proliferación. El entrenamiento en las Fuerzas Armadas no puede quedarse atrás. Presta atención a la colección de talentos mecánicos, en la sede del Killing Club, Lance y yo hablamos durante más de dos horas. Finalmente elaboramos el plan de desarrollo para la fiesta de restauración del próximo año, desde la fuerza militar hasta la recopilación de inteligencia, la recopilación de talentos y la lucha durante un año. Habrá un total de 39 planes en los preparativos futuros para la recaptura de María, así como la promoción y puesta a punto de parte del personal de reinstalación actual. Grisa no participó de todo el proceso, y parecía haber olvidado su identidad como líder del restitucionista. Supongo que puede ser que el error de Grisa provocó que se filtrara la información en la batalla anterior para capturar al antepasado Titán, lo que provocó grandes pérdidas para el restitucionista. Era tan culpable que no me atrevía a enfrentarme a los restitucionistas actuales. Al cuarto día después de la elaboración del plan con Reims, el gobierno anunció el plan de desarrollo, que exigía a todos los refugiados sin refugio que participarán incondicionalmente en el desarrollo de terrenos baldíos a cambio de comida y refugio temporal, y envió policías militares para mantener el orden y reprimir a los alborotadores. Aunque vivimos en la casa de Mía y pertenecemos a la categoría de albergues, para solucionar el problema de la alimentación, Eren, mi casa y Mía seguían participando en el campo pionero. Grisa seguía siendo médico a cambio de comida, y yo salía con Lan todos los días. Si se ocupa de los asuntos de los restauradores y regresa al bosque cercano para buscar comida. Los días pasaron así. Bajo la inacción de Grisa, el poder de los restauradores realmente cayó en mis manos. Lance actuó como mi asistente y el líder de la banda de cimitarras, y los restauradores se recuperaron lentamente de lo inactivo. Con vitalidad. Dado que el asedio de Titán fue justo cuando se recogía el grano de otoño en el otoño, los graneros en el área desde el Muro de María hasta el Muro de Rose no acumularon una gran cantidad de grano. Para aliviar aún más la crisis alimentaria, el gobierno anime a las personas a ponerse de pie y convertirse en valientes guerreros para conseguir comida dentro del Muro de María, y proporcionar armas y equipo para el equipo que partió, e incluso usar el cañón fijo en el muro para ayudarlos a despejar el Titán fuera de la puerta, pero cuando regrese, tendrá que entregar un tercio de su cosecha. Miles de personas se vieron obligadas a ganarse la vida y fueron instigadas por el gobierno a unirse a la llamada expedición. Se formaron más de 100 equipos para salir de la ciudad a explorar comida. También envía Lance y 11 combatientes de restitución para perfeccionar sus capacidades de combate. Un mes después, sólo 17 equipos de 65 personas, incluido Lance, regresaron con vida y el plan para obtener comida fracasó, la comida que trajeron fue suficiente para su propia semana. Gracias a las barras de oro que dejó Mark, todavía podemos mantener el nivel de vida antes de que Titán rompiera la ciudad. Grisa finalmente comenzó a hacerse cargo de los asuntos restaurativos bajo mi persuasión, y yo participé en el trabajo pionero con Eren. Después de que Carla se recuperó físicamente, comenzó a ocuparse de las tareas del hogar en casa y una vida pacífica comenzó de nuevo. Un año después de la caída del Muro de María en 846. A pesar del continuo desarrollo de las tierras baldías y la siembra de cereales, la producción aún no se equilibra con el consumo. Las reservas de cereales del gobierno siguen disminuyendo, y el entusiasmo de la gente por ser pioneros también se borra por el trabajo interminable y las quejas que no han podido llenar sus estómagos. Incluso se produjeron disturbios locales. Aunque la policía militar reprimió todos los disturbios, el descontento de la gente no se puede resolver, durante el año pasado, la insatisfacción de la gente se ha ido acumulando y ahora finalmente ha llegado a su límite. La frecuencia de los combates y las luchas ha aumentado y el intervalo de tiempo entre disturbios se ha acortado cada vez más. Ahora los refugiados son como una persona llena de explosivos. El barril de pólvora, siempre que haya una mecha y alguien lo empuje ligeramente detrás del incidente, este barril de pólvora volará todo el orden en pedazos. Gracias a mi orden de enviar la restauración al Muro de las Rosas para almacenar comida antes de que el Muro de María fuera roto por el Titán de Árnor, los restauracionistas aún no tienen crisis alimentaria y la banda de cimitarras también está estable. Estado, el número de miembros periféricos, no reversores, aumentó a 186, y otros 32 fueron reclutados para reversores. Aunque el número es pequeño, considerando la base de población del distrito de Trost y la situación caótica entre los refugiados, esto ya es normal. Además, el punto culminante del desarrollo de los restauracionistas no está aquí, sino en el próximo Muro de María. Sigue luchando. En la animación, la descripción general del Muro de la Reconquista de María es Para resolver la crisis alimentaria, el gobierno decidió lanzar a los refugiados a llevar a cabo la recuperación del Muro de María para reducir el exceso de población. Hay un total de 20-50 mil refugiados participaron en esta guerra, lo que representa una quinta parte de la población total. Como era de esperar, la batalla terminó en un fracaso. 250 mil personas se redujeron a las almas muertas de Titán, y sólo unos pocos cientos de personas regresaron con vida. Esto se basa en el escenario de 1,25 millones de personas en la animación. De hecho, la población total en el Muro es de casi 4 millones de personas. Según la proporción de una quinta parte, habrá 80 personas. 10.000 personas salieron a morir. Por supuesto, puede que no haya tanta gente debido a varios factores, estimo que la proporción es de 1 en 8, y alrededor de medio millón de personas morirán en la boca de Titán. En lugar de dejarlos morir en vano, me implino más a dejar que Lance, Grisa y algunas de las élites que lideraron a los restauradores se unan a la lucha por la restitución y utilicen el poder de Titán tanto como sea posible en el proceso. Para salvar a la gente, al mismo tiempo, también puede atraer a un gran número de personas a sumarse al restitucionista, de modo que el poder de la restitución pueda tener un crecimiento explosivo. Para ello, conversé con Grisa y Lance durante mucho tiempo, y para ello formulamos tres planes para abordar diferentes esquemas y la selección de personas que van a participar. Lo más problemático para mí es el número de rehabilitadores que participan y la esperanza de vida de Grisa. Actualmente hay 269 personas en el grupo de fuerza de reinstalación, con 40 juegos de dispositivos móviles tridimensionales, y cuántas de ellas se requieren para participar en la lucha por el regreso es una gran pregunta. Hay menos personas que van y se preocupan de no poder controlar la escena cuando van demasiado. Temen no poder protegerlos cuando Titán ataque, y estos preciosos guerreros serán dañados. No es fácil para los miembros reclutar personas así, y la vida de Grisa está a sólo dos meses. Si no aparece después de su aparición en la batalla de recuperación, es fácil para los miembros que no saben la verdad pensar en ello. Lance también es difícil de reprimir a todos, y es fácil causar disturbios civiles entre la restitución, después de un poco de discusión, finalmente decidimos establecer el número de personas enviadas en 100. La lista de personas enviadas fue elaborada por Lance. Con respecto a Grisa, sólo podemos dejar que intente no hacer ningún movimiento y tratar de ocultar su identidad. No tenemos solución al problema. Después de tres horas de discusión, cuando Grisa y yo nos fuimos a casa, eran las 11 de la noche. Estábamos caminando por la calle casi vacía. No pude evitar sentirme un poco. No sé cuándo empecé. Gente de la situación, la vida es realmente asombrosa. La brillante luz de la luna brilla en el camino de piedra frente a ti, haciendo que la gente se sienta en paz y en paz, pero debajo está la marea oscura. El gobierno aún no ha propuesto una batalla por el muro de María, pero Grisa y Lance creen completamente en mi juicio, esa confianza me calienta mucho y también me siento presionado y pesado. Culpa. Grisa, en realidad podemos evitar que esto suceda. De repente agarré la mano de Grisa y dije, ¿parar? Grisa no reaccionó. Podemos liderar a los refugiados en un levantamiento. Mata a los nobles codiciosos, de sangre fría y corruptos de Wanzeng. Podemos limpiar a la policía militar aquí, abrir el arsenal para distribuir armas a los refugiados y llevarlos al muro de Ina. Al mismo tiempo, podemos usar aeronaves. Realiza una guerra relámpago para controlar rápidamente las puertas del muro de Ina y asegurarte de que el equipo no sea bloqueado fuera del muro de Ina. Luego usa la comida saqueada de los almacenes de esos nobles para mantener un año más, y luego se producirá la nueva tierra. Los alimentos deberían poder garantizar el suministro de alimentos dentro del muro, y cientos de miles de personas no serán enviadas a morir. Dije, aunque este plan es algo idealista, puede que no sea imposible lograrlo con trabajo duro. Gawain, se detuvo Grisa, cerró los ojos y respiró hondo y volvió a abrir. ¿Cómo estás seguro de que habrá menos gente que muera así que María? ¿Eh? Por un momento, los gendarmes, guarniciones, investigadores, gendarmes centrales y los soldados rasos de los distintos nobles suman 10,000 personas, dijo Grisa, incluso si sólo el 80% de ellos participan en la guerra, ¿cuántas personas crees que pueden ser asesinadas? ¿Ellos? ¿Cómo se asegura de que podamos controlar la entrada y salida del muro de Ina? ¿Cómo se asegura de que los refugiados reciban nuestro liderazgo? ¿Cómo se asegura de que no lucharán por el poder y las ganancias después del derrocamiento del rey? ¿Un año más? Una serie de problemas me hizo recuperar la sobriedad de inmediato. Sí, no puedo garantizar estas cosas. Si se hacen cumplir, llevarán a los restauradores a un callejón sin salida, sólo porque no puedo soportarlo. La impotencia en mi corazón me hizo suspirar, sé que la tragedia está a punto de suceder pero no puedo detenerla. Es un mal presentimiento. Mi estado de ánimo estaba un poco deprimido, Grisa respiró hondo y extendió la mano para palmear mi hombro. Tu Gawain ha hecho todo lo posible. No, no lo hago. Negué con la cabeza, no evité la muerte de los padres de mi casa, no evité las grandes pérdidas de los restitucionistas, y no había forma de salvar a los que iban a salir a morir. Ni siquiera yo pude salvar tu vida. Mientras hablaba, las lágrimas no pudieron evitar fluir. Grisa, no lo sé. Me temo que no podré ser un líder calificado como tú. Me preocupa fallar a quienes confían en mí, fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu link que me ayuda mucho. Gracias por ver.